¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 144 del manga de Shinesauman. Un capítulo bastante interesante, que nos trae regresos espectaculares. De primera instancia tenemos el regreso de Kataramán. Así es, uno más de los híbridos que estábamos esperando, sin duda alguna de los más importantes. Ahora sí ya solo quedamos a la espera de Reze. Pero bueno, a pesar de que aparece Kataramán, esto no es lo más importante. Ya que en una jugada maestra de Fujimoto, él ha hecho el regreso de Nobara mucho antes de que lo haga jeje. Sin duda alguna este movimiento fue magistral. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 144 está titulado Armas, Clavos y Katana. Y bueno, comenzamos el episodio con la frase, paso al frente, arma en mano. Como recordaremos, después de lo ocurrido en el capítulo anterior, la iglesia de Shinesauman fue culpada de terrorismo. Por lo que seguridad pública en esta ocasión fue directamente a neutralizar esta organización. Pero obviamente la iglesia no se iba a quedar de brazos cruzados. Ya que vemos que uno de los ancianos informó acerca de que tenían armas en este lugar y que tenían que defender con todo. Aunque eso sí, en el capítulo pasado se nos dejó pendiente quién era el fundador de esta iglesia. Y creo que el hecho de que se arreces se maximiza con lo que estamos viendo. Pero bueno, observamos como todos los miembros de la iglesia de Shinesauman se arman con pistolas y metralletas. Incluso el mismísimo Coveno queda muy sorprendido por todo esto. Diciendo, ¿pero de dónde han salido todas estas armas? A lo que el anciano de la iglesia dice, estas son armas de luz encomendadas por Shinesauman. Hagan su voluntad y usen su fulgor para disipar la oscuridad que cubre nuestra nación. De esta manera observamos como ante esta mención los miembros de la iglesia dicen, Alabado sea Shinesauman. Alabado sea Shinesauman. Mientras que se observa que seguridad pública está a punto de entrar al edificio. Diciendo, un miembro del departamento especial 7 irrumpirá por la entrada principal. Y otro por la parte trasera. Y bueno, en este punto se nos confirma que hay dos miembros de este grupo de seguridad pública que van a atacar el edificio. Pero algo que sin duda alguna llama la atención es que estén utilizando armas para reconocer a Shinesauman. Si supieran que a Denji realmente no le gustan este tipo de armas, por lo ocurrido ya saben con quién. No deberían siquiera mencionarlas en su presencia. Sin duda alguna, esta iglesia no sigue los ideales de Denji. Pero bueno, regresando al capítulo vemos como finalmente por la puerta de enfrente alguien entra a toda velocidad. Destruyendo la puerta en su camino. De esta manera el anciano da la orden de que apunten al individuo que acaba de entrar. Incluso Coveno ha tomado las armas y está a punto de disparar. De esta manera vemos la aparición de un extraño personaje. Que dice, caramba, caramba, caramba. Cuánto niño. Esto parece una guardería. Que hacen unos bebés como ustedes llevando armas. Pero antes de que logre terminar su fraseo, observamos como el anciano grita a fuego para que comience en el ataque. Y bueno, la verdad es que el diseño de este personaje es bastante curioso. Ya que sí tiene la mitad del cerebro de fuera, además de que utiliza martillos y clavos para atacar. Si esto no es una referencia a Novara de Jujutsu Kaisen, en serio no sé que lo sea. Como dije, tal vez esta es la venganza de Fujimoto, porque Jeje le ganó con poner una muerte importante en su manga. De esta manera Fujimoto se venga regresando a Novara antes de tiempo, a pesar de que este no sea su manga. Sin duda alguna es una venganza bastante justa. Pero bueno, ya hablando en serio, realmente no tenemos mucho registro de quién podría ser este personaje. Aunque tiene bastantes similitudes con Halloween. La cual de igual forma también tenía parte del cerebro de fuera. Aunque las diferencias principales serían que utiliza martillos y clavos para atacar. Y también que Halloween simplemente podía decir Halloween. Por el hecho de ser el demonio del cosmos. Pero bueno, debido a que no se nos da mucha información sobre este personaje. Tal vez a final de cuentas, si tenga alguna relación con Halloween. Ya que hay que recordar que Kwanzy también está en seguridad pública. Y tal vez como comentamos anteriormente, de alguna manera se logró traer de vuelta a sus esposas. Y tal vez este sea el resultado. Honestamente no estoy seguro, pero ya veremos en próximos capítulos. Pero bueno, ahora sí regresando con el manga. Observamos como los miembros de la iglesia de Shainsaw Man. Comienzan a disparar en contra de Novara. Pero esta los esquiva fácilmente. Y comienza a golpearlos uno tras otro sin recibir ningún daño. Con una facilidad realmente impresionante. De esta manera observamos como utiliza sus martillos y clavos. Para dejar pegados en la pared a todos los miembros de la iglesia. Sin oportunidad de que estos puedan reaccionar. Algo importante es que al menos de principio observamos que no le causa ningún daño grave a nadie. Ya que los clavos los atrapan desde su misma ropa. De esta manera observamos el corazón puro de Novara. Ya que dice las manos de estos inocentes pequeñines están hechas para estudiar. No para disparar. Mientras observamos como sigue atrapando a todos y cada uno de ellos con su martillo y clavos. Como dije sin causar ningún daño grave. Además de esquivar muy fácilmente todas las balas que le lanzan. Demostrando que tiene increíbles habilidades físicas. De esta manera una vez que parece que todos los chicos han sido neutralizados. Novara se acerca a uno de ellos para decir. Escucha quiero que me prometas algo. De ahora en adelante emplearás tus manitas para empuñar lápices en lugar de armas. Entendido a lo que el chico con mucho miedo simplemente responde lo que tú digas. Así es al parecer a final de cuentas este personaje es extremadamente puro de corazón. Ya que lo que realmente le preocupa es el bienestar de los chicos. Y que sus manos no se manchen con armas de fuego. Ya que ellos deberían estar estudiando. Uno de los personajes más puros que ha habido en Shinsaoman. Lamentablemente después de la respuesta del chico. Observamos como Novara le suelta un martillazo en la cabeza. Diciéndole a mi me tratas de usted. Y es que entiendo a Novara. Una cosa es buscar el bien de los chicos. Pero también hay que enseñarles el respeto. Que es lo más importante. Sin duda alguna aquí Novara 10 de 10. Pero bueno por obvias razones ante esto. Todos los chicos quedan totalmente asustados por la situación. Pero observamos que el anciano no se ha rendido. Diciendo hey tú de seguridad pública. Bendiste tu alma a los demonios para acabar con ellos. Pero yo soy distinto. Yo puedo transformarme en uno. Al mal se le vence con mal. Y a los demonios con otros demonios. Yo soy la encarnación de la justicia. Observando como el anciano se convierte en el demonio de la justicia. Y la verdad es que esto ya se está volviendo meme. Siempre que hay algún villano misterioso es el demonio de la justicia. En este momento ya van tres veces que aparece este demonio. La verdad es que me sorprende su capacidad para cambiar de portadores. Sin duda alguna el demonio de la justicia no podrá ser el más poderoso. Pero si el que más veces revive. Sin duda alguna es una especie de Krillin en potencia. De esta manera a pesar de la aparición del demonio de la justicia. Novara dice. Madre mía. Vaya ínfulas tienen los humanos. A lo que el demonio de la justicia comienza su ataque diciendo. Siente en tus propias carnes la justicia de la iglesia de Shine Sauman. Soltando una patada extremadamente poderosa. Pero en este momento observamos como la pierna del demonio de la justicia es cortada. Mientras que una sonrisa siniestra aparece en la oscuridad diciendo. Justicia dices Shine Sauman no conoce la justicia. Revelándonos de esta manera la reaparición del demonio katana. En un momento totalmente espectacular. La verdad es que sin duda alguna este es el mejor momento del episodio. El demonio katana demostrando su increíble poder. Acabando ya por tercera ocasión al demonio de la justicia. Pero supongo que como va esto el próximo capítulo ya tiene otro portador. Así que no se preocupen por este personaje. De cualquier manera la reaparición del demonio katana es simplemente increíble. Uno de los personajes con mejor diseño de Shine Sauman ha reaparecido. Aunque lo que me llama la atención es que el al ser un yakuza. Ahora se encuentre con seguridad pública. Sin duda alguna seguridad pública debe estar ofreciendo algo muy importante. Para tener a los híbridos más poderosos de su lado. De cualquier manera sin duda alguna este conflicto que iba a haber. Entre seguridad pública y la iglesia de Shine Sauman ya no parece muy justo. De verdad esto es una completa masacre. Aunque bueno hay que recordar que por un lado Barms todavía no fue derrotado. Que creo que podría ser el híbrido más poderoso que tenía la iglesia. Además de que también hay que recordar que Asa Mitaka técnicamente es miembro de la iglesia de Shine Sauman. Y por otro lado falta el fundador de la iglesia. Que si es Reze la verdad es que el conflicto tomaría mucha más forma. Y ahora si las cosas podrían emparejarse. De cualquier manera lo que me pregunto es donde entra Denji en todo esto. Es decir hay una guerra entre seguridad pública y la iglesia de Shine Sauman. Pero al parecer Denji no está en medio. Él simplemente se va a quedar como espectador. No sé si me gusta mucho esto. Pero espero que de una u otra forma Denji termine entrando a la batalla. De cualquier forma el regreso de estos personajes simplemente me encanta. Creo que este arco cada vez se va a poner más intenso. Sobre todo cuando aparezcan los pesos pesados de la iglesia. Pero de cualquier forma esto me ha encantado. Además de que la aparición de Novara simplemente fue perfecta. Y ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, UnityD26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher, David John Derlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Johan Blue, Kevin Lita, Axel, Edgar Díaz, Sergio Paz, Felipe MC, Montero, Yaciel GL, Smith Llanos, FAWL, Kevin53. Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, Ignix, Luzu Lepetit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yaka CR19, Noctis, Mystery 007, Nahua Aranzu, José Morillos, Lander MC, Edwin Osorio, Iker TL, Mael D, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesperal Bok, Lupin MX24, Sion Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Normal. Machea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Akknight, Roni Aparicio, Riku Shija, CKCD Los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Lalo MFGM, Orlandos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.